Y para que la ciudadanía entienda, ¿qué pasó el sábado? ¿Fue un apagón? ¿Fue solo una falla? Y también la pregunta del millón, ¿vamos a tener o no apagones en este estiaje? Lamentablemente parece que, bajo mi criterio, puede haber sido una falla de sobrecarga de una de las redes de transmisión. Y si no fue esta, en esta ocasión ya pasó la vez pasada, y va a seguir pasando porque la infraestructura es obsoleta y está sobrecargada. Entonces, digamos, no quiero entrar en el detalle de este acontecimiento, porque no lo conozco, pero sí podríamos perfectamente prever que esto va a volver a pasar. Si hay apagones o no, ojalá me equivoque, ojalá me saquen en un spot diciendo que Jorge Luis Hidalgo ha tenido, que se ha equivocado y ha dicho que hay apagones y no los va a haber. Porque eso, al final del día, significa que la ciudadanía sufre. Pero realmente, por los números que vemos, no hay forma de que podamos evitar los apagones. ¿Cuáles son esos números que usted dice? Bueno, tenemos 1.080 megavatios de hueco y la barcaza solo es de 100 megavatios. Y la generación en tierra que va a venir a finales de noviembre es de 300 megavatios. Colombia no nos va a vender, ya no está restringiendo. Digamos, los números ahora por sí soltos. No veo forma real de que podamos solucionar esto. No veo forma real de que podamos solucionar esto.